La hora de dar cuenta de que estamos a pisar el estreno, no lo hiciste así. Ahora es muy tarde, no hay espacio al arrepentimiento, volver atrás destrozaría los bellos momentos, olvídame, quédeme como amigo, y sin remordimientos, olvídame, será mejor para los dos. Olvídame, que pasaré el tiempo, porque volver atrás atinaría los bellos momentos, terminó. Lo que es importante señalar a su incertable termino Sencillamente dormido, ahora es gritarte y no hay espacio de cantar No ver atrás arruinaría los bellos momentos Hoy en el mundo, a ganar, a comenzar de nuevo Sabes que yo la quiero y en los dos existe una buena razón El fruto de un amor que no es culpable Por eso Dios ayúdala a comenzar El fruto de un amor que no es culpable Por eso Dios ayúdala a comenzar Ayúdala, dámelo en el vida Si no te lima ya la van a dar Son las cosas de la vida Lucha sin ti, ayúdala Si tenemos 500, si no te diga Hoy en el mundo, dale una oportunidad Y si no te da, ayúdala Tire el pelo ¡Fuerte la mano! ¡Más tarde! ¡Vamos allá! ¡Arriba! Arriba ¡Arriba! ¡Fuerte la mano! ¡Fuerte la mano! ¡Fuerte la mano! ¡Vamos allá! ¡Fuerte la mano! ¡Fuerte la mano! ochenta y ocho bien, chupa, camina más vuelta vuelta la historia y eso me lastima, en la garpa dio ganan cosas, buenas, cosas malas la cintura la situación bueno, la infa silla vamos vamos llega no ahí está ¡Y así va! ¡Lanca! ¡Lanca! ¡Mampo! ¡Fuerza! ¡Okey! ¡Vamos! ¡Vamos!